EXA-FM pone todo para que tú te pongas la primera EXA-FM 97.3 Ahora todas querrán ser la quinceañera EXA-FM Esta cabina es su casa, a partir de hoy no van a regresar a su casa No, a partir de hoy prepárense porque cada uno de ustedes va a tener muchísimas cosas Ustedes son las primeras 5, mañana otras 5 y pasado mañana si Dios quiere otras 5 Atención, quiero que por favor primero que nada se pacite cada uno de ustedes Y nos diga la colonia de la cual viene para que toda la gente que está en esa colonia O toda la gente que las conoce, la secretaria o la prepa o estudia Que les vayan a apoyar, es bien importante para que ahorita se van a ir al cuarto de las princesas Es un cuarto que tenemos donde ustedes van a tener que esperar todo Porque cada una va a tener su tiempo, para que, para que tenga y que platique su historia Porque sabemos que detrás de cada una de ustedes hay una historia feliz, triste, amarga Diferente a la de las demás Entonces, queremos saber muchas cosas de ustedes Pero lo importante es que se presenten primero con la gente de EXA Por acá, tengo... ¡Ah! Acércate, 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 ¿de dónde te propones? Candy, ¿cómo estás Candy? Muy bien ¿De qué colonia? De Bosques del Sol Bosques del Sol Órale, y estás preparada, lista, digo, hay muchas cosas, muchas actividades Este... ¿Te crees preparada? Sí ¿Sí? Sí Órale, pues primero que nada, también felicidades Gracias Candy Por acá tengo también a quien, por acá, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mira, si quieres levanta el micro, ¿eh? Levanta el micro, no te preocupes Levanta el micro, pero más, 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 mira así ¿Así? 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 Oye, amor, sí, pues a ver, se me ha ido a por aquí, la señora, por aquí, un poquito, así que no Órale, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Sí Platícame, por favor, si estás preparada, dónde estufias, platícame un poquito de ti Sí, ¿nerviosa? Sí Un poquito Bueno, pues gracias por estar por acá Otra chica que hasta su playera exacta trae A ver, ¿cómo te llamas? Acércate la orientación, acércate, acércate Oye, ¿qué sientes que dentro de... bueno, ahorita son cinco Pero dentro de ustedes cinco puede estar la que se lleve la fiesta completa gratis O sea, ¿sí tienes a tus 200 invitados? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿De qué colonia eres? De Zenit ¿De Zenit? ¿Pero qué colonia? De Turbide ¿Y Turbide? ¿Estás lista para dar lo mejor de ti? A ver, ¿qué podemos esperar de ti? A ver, platíquenle a toda la gente porque ellos son los que te van a apoyar, yo no ¿Eh, Laurita? ¿Estás lista, preparada? Dando lo mejor de ti Un poco nerviosa, todas están un poquito nerviosas Y se entiende, no se preocupen Ahorita sí, cuando se va del alcalde o las policías se desprendecen Cada quien va a tener su tiempo, su momento, su espacio Y lo tienen que aprovechar Si hablan, no hablan, o no hacen la actividad, etcétera, etcétera Ya depende de ustedes el apoyo que quieran de la gente, ¿no? Y por acá, después del ahorita, tengo a... Acércate ¿Cómo? Yo soy para Lupita, la mamá, yo sé que me dirigí a Lupita ¡Lupita! Tengo 14 años y... ¿Dónde estudias? En la seco 4 En la seco 4 ¿Por qué te gustaría que te apoyara toda la gente? Porque mis papás primero no me pueden acercarse ni porque mi tía se enfermó O sea, ahorita, eso es parte de tu historia, tienes un porqué ¡Órale! Muy bien Y ya cuando escuchaste tu nombre, ¿cómo te acerciste? No sé, no sé, no sé No sé, 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 no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sabes de nada, pero estás lista y preparada ¿Y lo que sí sabes es si quieres ganar? Sí Sí, ya dudó, ¿eh? No, sí Ah, bueno, pues nos vamos con un gran aplauso para ustedes Pointeresa ¡Pointeresa! Pointeresa 97.3 ¡Gracias!